Patrón, 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 patrón Patrón 5F Venga Bueno, podemos responder, ¿no? 3, 2, 1, tiempo ¿Qué hago el trigo? Mientras me folla tu hermana Mientras que me he jugado el bordo en el puño y te hago una iguana Y ya estálo tranquilo, primo joven que subo el nivel Un bordo con miel, un amarillo, tu color de piel Madre mía, yo te la digo, aquí mi pana Fumas mucha hierba si te gusta aquí la rama Claro, eso es muy fácil, mi pana Fuman mucho a verde mientras que tu madre te hace la cama Y me hace la cama, dice que hable de rama, este pimpín Intenta los dios, te mando en el ring Porque como hay el pin te hago un pimpín Con la pala de ping-pong, me fumo a la rama Y con tu madre la King Kong La King Kong es el tema donde está, joder, lo pillas Que fácilmente aquí yo te clavo a mis cuchillas Te digo, este rapero no me puede Para ti la marihuana que a mí me gusta más la nieve Yo me fumo los gordos kiwis pa' que hagan el entretrete Mientras que yo se pasto el ojete Mientras que te parto el ojete Me estoy haciendo un verde de AK-47 De AK-47 te te vengo a reventar Cuando pillo el micro yo aquí te fluyo en mi ciudad Tú fumas verde por postureos y chaval Te enciendes uno pa' hacer un musical y en Instagram Por postureos como tu novia cuando folla te finge Por postureos tu novia te finge Y te estoy triturando con tu cabeza en el grinder Madre mía te lo pillo aquí el ritmo hermano No me duras una ronda yo aquí el veterano Tú quieres competir contra mí mi hermano Tú se has gastado porros y diez euros te han cobrado ¡Tiempo! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!